Oh, siento algo que está en mi presencia, ¿qué será? ¡Hola! ¿Qué tal estáis compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Oh, sí! Noto algo diferente, pues sí, es una nueva puerta que está en toda, toda mi casa ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a cerrar porque ya sé que... ¡What the fuck, güey! ¡Eso es un bloque! ¡Holy shit! ¡Es un bloque de césped! ¡Un bloque de césped con tierra! ¡Oh, my God! ¡Esto me encanta y tiene vida, güey! ¡Oh, seguramente fue una broma de mis hermanas! ¡Oh, de mi amigo Chocufero! ¡Oh, de Morenito! ¡Oh, seguramente fue Keifer! ¡No lo estoy entendiendo, eh, amigo! ¡Tú hablas! ¡Tienes ojos, al parecer! ¡Déjame mirarte! ¡Oh, no! ¡Ahí no! ¡No te montes ahí! ¡Oh, él! ¡Como que tiene sentido del humor, eh! ¡Ay, qué rayos está pasando, güey! ¡Es un bloque! ¡No, a lo mejor yo me estoy volviendo loco! ¡Y soy el único que lo está viendo! ¡Así que no entiendo! ¡No entiendo qué está pasando, güey! ¡Oh, hermano! ¡Hermano, cállate, güey! ¡Cállate! ¡Oh, hermano! ¡Te tengo una sorpresa, hermano! ¡Qué sorpresa, güey! ¡Mira esto! ¡Oh, tú lo haces mucho, me cambiaste mucho, cofé! ¡Ojalá yo también te he reemplazado a ti! ¡Ah, sí! ¿Por quién? ¡Oh, ya vas a ver! ¡Oh, hermano! ¡Gonsepa! ¡Adelante! ¿A quién? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí estás, hermano! ¡Sal! ¡Sal! ¡Lo tienes que ver! ¡A ver! ¡Ok, adelante! ¡Que a lo mejor es muy gordo y no puede pasar! ¡Oh, cómo! ¡Mira loquilla, hermano! ¡Pues yo también tengo uno, hijo de tu madre! ¡Oh, no, hermano! ¡Así como la gente dotan perros, gatos, ratones, lombrices! ¡Yo, yo he dotado mi bloque de arena! ¡Ah, sí! ¡Pues mira! ¡Aunque veo que el tuyo también te sigue! ¡Pues mira, el mío también me sigue! ¡Oh, no, hermano! ¡Estás muy equivocado! ¡No me sigue, güey! ¡O sea, hermano! ¡What the fuck! ¿Qué demonios hiciste? ¡Ah, que me darás a cambiar, hermano! ¡Pues hiciste el truco! ¡Ah, con que te sabes un truco! ¡Mira, te está siguiendo a ti ese... ¡Yo soy tu dueño! ¡Regresa acá! ¡No, hermano! A ver, yo soy tu hermano. Solamente por eso me deberías ayudar. ¡Ah, el truco es el siguiente, hermano! ¡Toma aquí! ¡Tienes que darle unas flores! ¡Eso es lo que le encanta las flores, hermano! ¡What the fuck! ¿Es en serio? ¡Ah, tú dale las flores, abre los brazos! ¡Y te va a dar mucho amor, hermano! ¡Oh, my God! ¡Ah, a ver! ¿Dónde está tu papá querido? ¡Oh, sí, aquí está! ¡Ah, no! ¡Tienes que decirle a tu papi, hermano! ¡Tu papi! ¡Oh, sí! ¡Bueno, ya está! ¡Tengo un bloque, güey! ¡Ya tengo amigos! ¡Ahora tú te puedes ir! ¡Gracias por ayudarme! ¡Aunque! ¡No sé! ¡Tú viniste con intención como de venganza, ¿no? ¡No, hermano! ¡Virá a divertirme! ¡Ah, pues! ¡Toma! ¡Ya no tienes bloque! ¡Ay, madre! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ajá! ¡Oh, hermano, no! ¡Ah, mejor que te alejes de aquí! ¡Ah, ya tú sabes ahora! ¡Ya! ¡Tú no tienes amigos! ¡Yo soy tu único amigo! ¡Así que me respetas! ¡Ay! ¡Descumpe a esa madre! ¡Pues tu padre! ¡No, no, no! ¡A mi madre no! ¡Espérame aquí! ¡Oh, papá! ¡El desgraciado del Nubi! ¡Me ha matado mi bloque! ¡A ver! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Deja de procedir! ¿Cómo que desgraciado, eh? ¡Ay! ¡Toma mi madre! ¡Pero ha matado a mi amigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sus problemas los van resolviendo ustedes mismos! ¡Mira que tengo muchos problemas con tu padre! ¡Así que me hacen el favor! ¡Si vienen otra vez a quejarse! ¡Van a sufrir las consecuencias! ¡Ahora mismo se me largan! ¡Que estoy haciendo comida! ¡Ah, sí! ¡Es verdad, mamá! ¡Ahí está! ¡Ves! ¡Ay! ¡Es siempre palito! ¡Ay! ¡Oh, hermano! ¡Ya tú vas a ver! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Sí! ¡Cómo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, ok! ¡Es vea! ¡Toma tu cachetada, mamá! ¡Ah, sí! ¡No me hagas que mi bloca te coma la panocha! ¡Ya me hagas, hermano! ¡Ay, vente, bloque! ¡Ah, sí, es cierto! ¡No se puede mover! ¡Abre los brazos! ¡Vente para acá! ¡Te veo que estás quieto! ¡Vamos, me largo! ¡Ay, no pasa, wey! ¡Que yo soy tu dueño! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ay, te voy a enseñar muchas cosas! ¡Te voy a hacer un amigo! ¡Vas a ser un amigo fiel! ¡Él es mi amigo fiel! ¡Oh, sí! ¿Dónde están los hijos de papá? ¡Los hijos de mamá! ¡Al parecer, los dos hicieron el amor! ¡Y aquí tengo muchos huevos! ¡Oh, sí, compañera! ¡Oh, ahora tengo muchos de ellos! ¡Ahora solamente me faltan... ¡Oh, ya sé! ¡Las flores! ¡Pero las flores las tengo ocultamente ocultas! ¡What the fuck! ¡Ese fuego, wey! ¡Qué rayo pasó allá afuera! ¡Oh, soy yo el malo! ¡Mi bloque se ha descontrolado y va a acabar con todo! ¡Con tu casa, con tus bloques, con todo! ¡Oh, no metas ahí adentro, hijo! ¡Vengan! ¡Regresen! ¡No, hermano! ¡Que tengo aquí! ¡Espera, espera, wey! ¡Ya vamos a hablar! ¡Hay que dialogar! ¡Espérame ahí! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Que afuera hay mucho peligro! ¡Hay un hombre! ¡Ey, ey! ¡Regresen! ¡Vengan para acá! ¡Ahí! ¡Oh, no! Creo que voy a necesitar... ¡Caso emergencia B! ¡Apresórate, hermano! ¡Ya va! ¡Espera, espera! ¡Vengan para acá, joder! ¡Ay! ¡Al parecer se enamoraron! ¡A ver, quieto ahí! ¡A ver! ¡¿Qué pasó, hermano? ¡No, hermano! ¡Se va a mi mascota ahora! ¡Oh, my God! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar, wey! ¡Todo lo que consigan sus pasos destruirá! ¡Ah, sí! ¡Pues qué tal si hacemos un duelo! ¡Tu bloque versus mis bloques! ¡Oh, eso me da mucha risa! ¡Qué rico eres! Sí, pero no... Él va a combatir con mis bloques Porque sería injusto Vamos a hacer que ellos combatan Con los monstruos de acá Y a ver quién aguanta más ¡Como tú quieras, hermano! Mis bloques son pequeños Pero son poderosos Así que... Vamos a hacer unas pruebas ¡Ah! Hoy va a ser un día de pruebas Amiguitos Y no importa si mueren Porque... Su hijo lo van a reemplazar Aunque yo confío en ustedes Y no van a morir ¡Ok! ¡Primer duela! ¿Estás preparado? ¡Oh, preparado, preparo! A ver... ¿Con cuántos golpes Matará un pollo? A ver, el tuyo ¡Un solo nacullo! A ver, mosca Y le pegas al mío, ¿eh? Que luego se va a descontrolar esto A ver... ¡Oh, vamos! ¡Ah, es muy lento, güey! ¡Oh, huyas! ¡Estás muy gordo! ¡No puede! ¡Oh, no huyas! ¡Oh, es uno solo! ¡Ah, sí! ¡Un pollo para el almuerzo! Pero... Espera un momento Cállate, ¿ok? Relájate Tú le pegaste con un bloque Pero se tardó mucho Ahora mira el mío ¡Rápido! ¡No, pero tuve que darle dos golpes, hermano! ¡Ah, pero fue muy rápido! ¡Así! ¡Oh, usted va aquí! ¡Toma la pluma del pollo! ¡Así que te gusta que te está botando pluma! ¡Ah, sí! A ver... Ahora con la vaca ¡Oh, hermano! ¡Eso va a ser un solo golpe! ¡Está muy leyes enredado! ¡A ver... ¡Oh, atácalo! ¡Muy lento, güey! ¡No! ¡Puede ser muy... ¡Muy gordo, muy fuerte! Pero si es lento... ¡Esta vaca es hijo de su madre! ¡La presa se le escapa! ¡Oh, hasta aquí lo ahí viene! ¡Quieta, quieta! ¡Un solo golpe, hermano! ¡Ok! ¡Ahora vamos a ver los míos! ¡Vamos! ¡Pégale la madre! ¡Lleva dos! ¡Oh, lleva... Creo que tres... ¡Pero fue rápido, eh! ¡Muy lento, hermano! ¡Es injusto! ¡Tiene dos! ¡Tiene dos bloques! ¡Porque son pareja! ¡Ah, ok! ¡El tuyo está soltero! ¡Oh, tiene muchas de las... ¡Oh, oh! ¡A ver! ¡El mío primero ahora! ¡Vamos, ataquen, ataquen! ¡Persíguelo! ¡Vamos! ¡Está tardando más de lo normal! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Pégale en su madre! ¡Oh, sí! ¡Lleva dos, tres, cuatro! ¡Vuelve, hermano! ¡Ahora tú! ¡A ver! ¡Oh, mira la inteligencia, hermano! ¡Lo mato a atacar desde aquí! ¡Ataca! ¡Oh, sí! ¡Hemos jugado técnico, ven! ¡Ey! ¡Pero tú se lo lanzaste... Bueno, está bien! ¡Ahora va a ser un zombie! ¡A ver, el tuyo! ¡Pégale! ¡No seas tonto! ¡Ataca! ¡Oh, sí! ¡Te va a matar! ¡Eres tan bruto, güey! ¡Ay, tienes que llevarlo a tu bloque! ¡No seas...! ¡Ay, ¿quién lo estoy llevando? ¡Ay, yo te tengo que ayudar! ¡Ahora el mío! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Este tiene armadura! ¡Es injusto! ¡Pero mire, igualito! ¡Lo tengo todo bajo control! ¡Aquí está, amigos! ¡Vamos! ¡Mátelo, mátelo! ¡Con armadura! ¡Muchos golpes! ¡Pero no importa nada! ¡Oh, no, hermano! ¡Los tuyos no son suficientes! ¡Oh, tendré que... ¡Oh, no! ¡Sí, lo ha matado! ¡Ok! ¡Ahora un esqueleto para ti! ¡Ahí está! ¡Oh, traigo por acá! ¡Ey, ey! ¡Los míos le están atacando! ¿Por qué? ¡Porque me atacaron primero! ¡Déjamelo a mí! Bueno, ese fue para mí. ¿Ves que fue rápido? Ahora el tuyo. Pégale primero al tuyo. No dejes que me peguen a mí. Toma, ponlo tú. Y rápido. ¡Oh, ahora sí, hermano! ¡Ahora sí! ¡Oh, Zeta! ¡Ataca! ¡Oh, vamos, ataca! ¡Me tengo que matar a mí! ¡Oh, se lo golpe, hermano! Vale, está bien. Ahora toma uno de este y uno de este. Voy yo primero. A ver. ¡Vamos, ataquen! ¡Ataquen! ¡Oh, sí! ¡Ataquen! ¡Oh, qué le está pasando! ¡Necesitan ayuda! ¡No sé qué le está pasando! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ha muerto! ¡Oh, no! ¡Está vivo! ¡Oh, quedó uno vivo nada más, güey! ¡Y el otro! ¡Oh, sí! ¡Está uno muerto! ¡No, este no es mío! ¡Uy! ¡No me queda uno! ¡No importa! Ahora pon el tuyo. A ver si lo matas. ¡Oye, hermano! ¡Oh, ataca! ¡Oh, me ha pasado! ¡Ay, qué tonto, güey! Ok, vemos que el creeper ha sido un fracaso para los dos. Ahora una araña. Toma ahí, tienes. Y ahora el mío. ¡Ataca a la araña! ¡Vamos, ahí va! ¡Vamos, genial! ¡Le faltan unos cuantos bloques! ¡Oh, glitches! El mío todavía lo puede controlar. ¡Ah, el mío lo ha ayudado! ¡Esto no se vale, hermano! Bueno, pero... Ahora el tuyo, dale. ¡Acaraca! ¡Oh, eso es muy rápido! Ok, bueno, hermano. ¡Está practicando el UFC, hermano! ¡Te puedo inscribirlo! Ok, última prueba. Ahí tienes. Y aquí tengo. ¡Oh, no me va a matar, güey! Y creo que te debo una disculpa. El tuyo es más fuerte, hermano. No me hagas nada. Y por favor, solamente me queda un bloque. Así que lo siento. Espérame aquí, voy a hacer algo. ¡Ay, Dios mío! ¿Hacia dónde vas, hermano? Sí, no es problema tuyo. Espérame ahí, lo siento. ¡Oh, sí, hemos ganado! ¡Oh, número uno! Le tengo una sorpresa a ese hijo de su madre. La sorpresa está justamente... ...aquí, oculta. ¡Ja, ja! Ese hijo de su madre va a ver. ¿Cree que su bloque es inmortal? Pues en su madre le voy a dar. Ok, vamos a hacer esto así. Rompemos aquí. ¡Holy shit! Esto se va a salir de control. ¡Presúrate, hermano! ¿Qué haces? Ya, listo, 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 listo. Listo. Espera un momento. Tengo que hacer algo aquí. Así. ¿A dónde, Rayo, estás? ¡Ya va, hermano! ¡Espera! ¿Por qué estás planeando? ¡Espera un momento! ¡Espera! Que tengo un problema aquí en la casa. ¡Oh, no, Rayo! ¡Maldición, amigo! Ya que tu bloque es muy fuerte. Necesito que me ayude. Aparece un gole. En mi casa y no me deja pasar. ¡Oh, sí! ¡Vuelva y te lo admite! ¿Y cómo se dice? ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Lo siento, amigo. Todo el pasado. Discúlpame. Ayúdame. Sácalo, güey. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que ahí va. Él puede, él puede. ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Oh, qué está pasando! ¡Oh, no! ¡Oh, hermano! ¿Qué has hecho? Adiós tu bloque, güey. Y el mío también, al parecer. Él se murió. ¡Oh, a eso que fuera! Pero no importa porque yo tengo huevo, güey. Así que tú te quedaste sin nada. ¡Oh, sí! ¡Oh, te acusaré con mi padre! ¡No, güey! Eso no. ¡Madre! Ese hijo, este, este degenerado, ha matado mi mascota de nuevo. A ver, tú otra vez con las malas palabras. ¿Sabes qué? Regresa al cuarto de tu padre. Estás castigado. ¡Oh, no, mamá! ¿Qué he hecho yo? Ya, cállate y regresa para el cuarto de tu padre. ¡Muera! Me espero, señor. ¡Oh, no! Sí, mamá, él tenía nada. Tú cállate. Tú también regresas para el cuarto de tu padre. ¡Ay, Dios mío! Estás castigado, ¿no? ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Oh, por tu culpa! ¿Por qué? Por tu culpa. Aléjate de aquí, pendejo. ¡Ay, qué! ¡Muera, qué pendejo! ¡Ay, ya estoy, ya estoy alto, ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no, sí! ¡Oh, mamá! ¡El nubial desaparecido! ¡Escapado!